A veces es difícil cuando por ahí no se consigue lo que uno viene a buscar. No salir con un poco de sabor amargo. Pero bueno, también es una alegría poder estar acá en los terceros juegos. No se dieron por ahí como uno quería. Se les quemaba la nota que por ahí esto no tapa todas las trayectorias que venimos teniendo en los últimos cuatro años. Pero también lo que tiene es, bueno, por ahí lo difícil es cuando uno viene de todo. Todas las finales que disputó, digamos todos los torneos que hice, hice todas las finales. Y bueno, justo acá en este torneo que era el más importante, no se yo. Pero bueno, es un poco de sabor amargo, de alegría, de estar contento, de poder pasarlo con familia, con amigos. Tener esta posibilidad realmente que es increíble. Pero bueno, me hubiese gustado por ahí regalarles una final, pero bueno, no se yo. Menos lo que esperabas o lo que vos realmente sabías por el tema de las marcas de tu rebaile, y de las tuyas que era lo que más o menos podía llegar a pasar. No, en realidad, personalmente fue menos de lo que esperaba. Y fue más duro de lo que pensaba la clasificación. Hacía muchos años que no se lanzaba tanto. Yo creo que nunca hubo una clasificación tan dura como esta, porque el último entra con 20-40. Mismo al Mundial del año pasado, creo que entraron con 19-80. Entonces, fue durísima, había que estar, había que estar en el muchísimo nivel. Y bueno, igualmente dependía de nosotros. Pero bueno, no se, ¿vos a esos torneos donde por ahí te sale todo o como hay que no te sale nada? ¿Alguna tu opinión, español o maestro que eran los torneos? No, no, más o menos veníamos sabiendo cómo iban a ser, cómo se iban a dar las cosas. Pero bueno, más o menos lo que nosotros sabíamos pasaron. Bueno, es que por ahí uno no los tenía en cuenta, pero también consiguió una marca. Pero bueno, realmente que, como os decía, estar acá, seguramente voy a venir a la final, porque bueno, voy a hacer ni entrar, a hacer todo, pero bueno, vamos a venir a verla porque sin duda va a estar muy buena. Se van a lanzar muchos metros. Y nada, nada. Y también, también el hecho de tener los 200 metros de vuel, lo hace también especial. Entonces bueno, aparte aprovechar de que amigos, familia, pueda disfrutar lo que es esto, que por ahí siempre me van por televisión y bueno, tener la posibilidad de estar acá, a tenerlo a la mano, realmente es muy bueno.